Esto de hoy va a ir sobre varias cosas. Sobre Prince of Persia The Lost Crown, que sale el día 18, sobre lo que ha cambiado la saga para volver parcialmente a sus comillas orígenes comillas, fíjese en lo gordo de dichas comillas, y lo que consigue Ubisoft cuando sale de su zona de confort y deja que sus profesionales usen el grandísimo talento que tienen para hacer algo distinto. Vamos directamente a lo que más te interesa. Es decir, yo quiero que te quedes todo el vídeo, o sea, necesito que te quedes todo el vídeo, pero también entiendo que tendrás cosas que hacer, como terminar esa serie en Netflix antes de que la cance... Ah, pues no, mira, ya llegas tarde, pero bueno, que estamos todos muy ocupados. Prince of Persia The Lost Crown es, probablemente, y siendo esto mi opinión, el mejor juego que ha lanzado Ubisoft en los últimos 10 años. Que han sido muchos, ¿eh? Ubi está cancelando ahora más que otra cosa, pero siempre ha sido una compañía con una cantidad de lanzamientos apabullante. Y sí, están los Mario Rabbids, que son fantásticos, y a ti seguro que te molan muchísimo todos los Assassins y los Far Cry, que este vídeo igual te hace un poquito de dolor. Pero no es personal, está Rainbow Six, que si no me equivoco sigue dando una cantidad de dinero exagerada y dicen que está todo guapo. Vale, sí, pero Prince of Persia La Corona Perdida es para mí quizá el mejor, porque es, de nuevo, otro ejemplo de lo que consigue Ubi cuando se saca la cabeza del culo. Este nuevo Prince of Persia es un Metroidvania, y tras terminarlo, te juro que yo no me imagino ya esta IP siendo de otro género. Además, la clave que me cedieron era de la edición no en qué, y pude ponerme el traje de Warrior Within, que queda como dios, ya que Sargon lleva espadas parecidas al protal, ¿sabes? O las mismas espadas, no lo sé, da igual. La cosa es que está muy chulo, pero agrava el dolor cuando piensas que Assassin's Creed mató a Prince of Persia. Recuerde usted que el primero iba a ser de esta antigua IP, y al final se le dio una propia, y bueno, conseguimos una nueva saga, pero perdimos una muy importante. Príncipe Persia, ¿a dónde está mi corona? Es brillante en prácticamente todo. Su control es finísimo, su combate retante, divertido y espectacular, las habilidades desbloqueables sorprendentes. El diseño de nivel es exquisito, el mapa jodidamente inmenso, pero fácilmente navegable, aunque algún teléporo o punto de control está puesto ahí a desgana. Sin ser ninguna locura gráfica, es artísticamente donde mejor funciona, y a mí me parece una delicia que le da una personalidad muy propia. Las opciones de accesibilidad están bien pensadas y el prota está guay. Cada vez que tenía que dejar de grabar por lo que fuera, no podía dejar de pensar en el juego, tenía que seguir jugando sí o sí, y cuanto más jugaba, más se abría y más se complicaba, y más sorpresas me daba. Este juego es cojonudo, pero mucho. Un Metroidvania muy clásico que se siente nuevo todo el rato. He disfrutado casi cada minuto aquí dentro, cada vez que se abría el mapa me quedaba alucinado pensando, pero esto puede ser más grande todavía, o sea, no puede, no, sí, sí puede. Yo fui muy fan del Prince of Persia original, me flipaba el movimiento del protagonista y la dificultad agresivísima que planteaba gracias a tanta sorpresa y jodienda inesperada. Y eso que en PC le pude dar poquito, en mi casa no había de eso, y tampoco te creas que jugué mucho, recuerdo hacer y rehacer las primeras fases iniciales y poco más. Y después, cuando pude tener una Super Nintendo de tercera mano, que así se movían las cosas en mi familia, recuerdo alquilarlo y quemarme las retinas mientras mis padres asumían que me habían perdido ya para siempre. Más allá de eso, y aún saliendo muchas versiones distintas y alguna cosita en 3D que no llegué a tocar, no volví a estar especialmente atento a la saga. Era uno de esos juegos que te meten de lleno toda la droga con solo pecera y se queda como un recuerdo precioso. Y un día, ya por 2003, aparece un nuevo Prince of Persia sobre unas arenas del tiempo. ¿Cómo se veía esa mierda? Oiga, o sea, menuda maravilla. Combates con tintes cinematográficos, plataformeo ultra ágil, y algo que en mi casa suele tener ya la batalla ganada, que son viajes temporales. Todas las mecánicas del juego brillaban todavía más gracias a poder retroceder en el tiempo y reintentar ese salto o ese espadazo. Cosa que también le daba un giro absurdísimo a la mecánica de las vidas. Porque el príncipe solo tiene una, pero hay como intentos temporales, ¿sabes? Me volví loco con este juego y fue uno de los reboots para el recuerdo. Coger algo que estaba en un baúl pequeñito y dorado en la mente de todo el mundo y darle un giro fresco e innovador. Sigo pensando que Sands of Time es de los mayores logros de Ubisoft. Pero claro, sigue siendo Ubisoft, que luego llegamos a esto. Así que en 2004, un año más tarde, sacaron la segunda parte, el guerrero interior. Recuerdo pillarlo con muchísimas ganas y en su momento flipar con el combate. Pero se notaba, no diría peor, pero como que no aportaba las mismas sensaciones que la primera parte. Hace poco lo intenté jugar en directo y la virgen como se nota que este juego salió de forma extremadamente precipitada. Tiene bugs como para ahogar a un borrico adulto, el control es impreciso y el combate será espectacular, pero hace aguas por todos los lados. Gustó mucho, ¿eh? Hay gente que lo sigue venerando y sacó muy buenas notas. Pero yo creo que tenemos un muy buen recuerdo de él, rollo nostalgia plus ultra. No sé, para mí no es ni la mitad que Sands of Time, y este tampoco es que haya envejecido especialmente bien, ¿eh? Pero para mí, todavía es un juego de 10. Pero claro, sigue siendo Ubisoft. Así que un año más tarde, otra vez, la tercera parte, el dos tronos. No sé acaso que Ubi pierda alguna ola, ¿eh? De este sí que tengo casi cero, recuerdo, sé que lo jugué, pero un poquito. Tengo entendido que está muy bien valorado por los fanses, igual tendría yo una mala tarde. Es curioso como fui tan, tan fan de las arenas del tiempo, pero poco a poco fui perdiendo interés en la saga. Y sí, ya sé que yo soy tontísimo, pero no creo que fuera exclusivamente culpa mía. Luego Ubi hizo algo muy Ubisoft, que es darse cuenta que ha quemado una saga, parar un tiempo para darle un par de vueltas, y volver con algo totalmente nuevo e inesperado. En 2008 apareció otro reboot, llamado esta vez Prince of Persia. Apelo. Este juego fue algo muy interesante, y que yo, en su momento, no supe darle casi ningún valor, y no fui el único. Era precioso de ver y de jugar, pero no terminó de convencer al público. Una de las quejas que más escuché, y que yo mismo tuve en la época, es que no te podías de morir. Y es curioso, porque a día de hoy hay muchísimos juegos y mecánica de muerte, pero entonces no vimos esta idea como un riesgo escandaloso, lo vimos como una cagada. Que te puede gustar más o menos estar internet lleno de vídeos diciendo que es que no lo entendimos, que es buenísimo. Pues vale. Pero en su momento pasó lo que pasó. Y viéndolo con perspectiva, esa era la Ubi que molaba. Redefinamos Prince of Persia otra vez. Venga, nos la jugamos. No salió tan bien como esperaban, pero hostia, es para aplaudirlo un poco. Y tras intentarlo con otro título, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, y que salió a la vez que la película, la saga Prince of Persia desapareció. Ha salido algo para móvil, creo, pero ya estaría. Bueno, hay un supuesto remake de las arenas del tiempo, que nos entró francamente mal, y ahora mismo no sé muy bien dónde ha quedado eso. Y mientras intentábamos enterarnos del avance, de si sale, si no sale, se cancela, llegamos a 2024 y han vuelto a hacer la jugadita. Dejar descansar una saga, dejar que se cocinen ideas distintas, diferentes aproximaciones a una IP desaparecida, pero muy querida, y terminamos con esta absoluta joyaza. La única pega que le saco a esta nueva entrega son sus dos primeras horas. Una intro muy espectacular, pero tras eso te tienen que meter una historia y unos personajes que a mí, de entrada, me daban bastante igual. Además de no obligarte, pero casi forzarte uno de esos tutoriales que parecen una lista de la compra, pero que si no haces, no tendrás un ataque especial que solo se consigue ahí. Y no te obliga, pero al hacerlo aprenderás cosas chulas que luego el juego no te cuenta. O sea, un poco pocho si me preguntas. Luego un inicio que se siente un poquito lineal y guiado con algunos combates que todavía no gestionas especialmente bien. Demasiada info inicial cuando lo que quieres es jugar a tu bola y disfrutar de lo que te están proponiendo, que pinta espectacular, pero que todavía no quieren enseñarte. Persia está siendo atacada y los inmortales salen en su defensa. Tú eres uno de ellos, Sargon. Hay una traición y secuestran al príncipe de Persia. Tú intentarás salvarlo y traerlo de vuelta con el resto de inmortales. Y me ha gustado mucho que el príncipe pinta un poquito cero y mierda aquí. Es como el McGuffin, el nexo que unirá a Sargon y su equipo de taraos en una aventura loquísima y maravillosa. El combate es simple pero efectivo y gratificante porque a medida que avances irás ganando habilidades gracias a unas plumas. Creerías que están pensadas para la movilidad, pero puedes usarlas todas en las broncas y las posibilidades acrobáticas y asesinas aumentan de forma drástica. Es verdad que de inicio no tienes muy claro si lo estás haciendo bien porque los enemigos meten fuerte con rabia y son rápidos y malparíos, pero aprenderás. Está muy basado en el parry o bloqueo perfecto. Al realizarlo subiremos la barra de energía que Sargon utilizará para hacer ataques devastadores y los necesitas, son de una, dos o tres barras. El juego te está incitando a jugar de una manera y lo hace de forma agresiva, pero lo justo sin pasarse para que aprendas a golpes hasta ser mejor y seas capaz de notarlo. Todos los enemigos harán de vez en cuando un ataque de color amarillo. Si parreas ese, no solo matarás al enemigo de un contraataque, sino que te regalarán una secuencia que da papaja. Colores planos y brillantes atravesando la pantalla, convirtiendo el juego en la página de un cómic en movimiento. Todo el combate está lleno de recompensas, tanto visuales como auditivas como jugables. Así que sin darte demasiada cuenta, vas a buscar esos parries y te van a salir, porque incluso en difícil es una mecánica bastante amable. Colega, ¿dónde está mi corona? Tiene muchas configuraciones de dificultad. Tiene unas barritas donde podrás gestionar casi cada aspecto del juego. Yo lo jugué en difícil y aunque el inicio es agresivo, pero gestionable para que te adaptes, a partir de cierto punto ya confían en ti y te lo tiran todo a la cara. Igual confiaba en un pelín demasiado y demasiado pronto, ya que hay momentos con unos picos que dices, pero bueno, pero yo qué te he hecho, pero esto qué es. Igualmente quieren que pueda jugar todo el mundo y con tantas configuraciones yo creo que lo han conseguido. También está el modo guiado y el apañate tú solo. El primero te indica casi todo y el segundo está pensado para que te pierdas. Yo utilicé ese y me perdí. Y fue una maravilla porque así encontraba caminos y secretos constantemente, pero siempre llegaba a donde tenía que llegar, prestando un pelín de atención o pidiendo pistas a esta chiquilla que además es la que vende los mapas en cada zona, si la encuentras. Tienes amuletos que podrás intercambiar en los puntos de guardado, estos árboles que brillan, así que te configuras a Sargon para que se adapte mejor a tu forma de jugar. Tanto los amuletos como las armas pueden mejorarse y cuidado con esta vieja que le sabe al capitalismo. La cosa es esa, que el juego inicialmente solo es un bueno, se ve bonito, el combate pinta bien, uy cuántos colores. Entonces empieza a abrirse, ves nuevos enemigos, zonas súper interesantes y cada vez gestionas mejor el combate y llegas a la torre destruida parada en el tiempo y aquí es donde todo empieza a subir muy fuerte y recordé, esto es gordo, lo que yo sentí cuando jugué por primera vez al Prince of Persia Sands of Time. Todo es nuevo pero a la vez reconocible y el control de Sargon tanto en plataformas como en combate es precisísimo. Búscame la corona que no la encuentro, plantea fases de plataformeo a veces suave, a veces un pelín donde vas. Zonas totalmente inesperadas con peligros agresivísimos. Combates visualmente espectaculares y bosses finales que parece que estés jugando un anime. No te haces una idea de la concentración que piden algunos de estos enfrentamientos y lo bonitos que son. Eso sí, pueden llegar a ser un poquito frustrantes y como lo saben, cuando llegas a un combate serio y mueres no tendrás que recorrer el camino del árbol hasta el jefe final. Podrás intentarlo de nuevo directamente, cosa muy de agradecer cuando intentas aprenderte tantísimas secuencias distintas. Al final tuve que acelerar la historia porque no me daba la vida. Pero ha sido un placer perderme y colarme por todos lados para encontrar secretos y completar misiones secundarias, porque todas las zonas están clarísimamente diferenciadas. Ninguna me ha cansado. Así que cero problemas en volver por ellas para utilizar mis nuevas habilidades. Sobre todo porque están muy bien pensadas y todo está diseñado para que la sinergia entre ellas y el mundo se sienta fantástica. Ya te digo, un Metroidvania ultraclásico que han querido darle giritos súper interesantes y tan sorprendentes como útiles. Cada nueva mejora tendrá no solo implicaciones en combate, sino también en tu movilidad y en los puzles. Y han añadido una historia que yo creo debería quedarse a vivir en muchísimos Metroidvania. Aparte de un buen trabajo para que recuerdes visualmente las zonas, irás acumulando unos puntos que te permitirán sacar una foto. Cuando lleves unas horas y el mapa sea desproporcionadamente grande, lo repasarás buscando esas fotos que has hecho. Ya no tendrás que buscar ese pasillo que conecta con algo que está vacío. Verás la foto, recordarás el tema en cuestión y con esa nueva habilidad irás para allá con los dientes. Es una ayuda de pelotas para aquellas personas que tienden a perderse más de la cuenta. Además está limitado, no puedes hacer fotos infinitas y si no quieres usarlo, pues no lo uses. Me he comido algunos bugs puñeteros, rollo que se bloquea el personaje y en alguno he tenido que cargar partida. Incluso siendo Ubi, voy a asumir que me los comí yo por ser la versión de prensa. Y tú no los vas ni a oler, porque me he levantado con ganas de tener fe, por algún motivo. Podría hablarte de todas las habilidades o puzles y momentos argumentales que me han encantado y me recordaban inevitablemente a las arenas del tiempo. Si eso, descúbrelas tú. Han sido muy inteligentes en hacer algo totalmente nuevo, con ciertas raíces arraigadas en un juego que queremos tanto. Podría hablarte de todos los bosses, que algunos son memorables, y lo bien que se siente vencer. Podría hablarte de zonas mágicas e inesperadas y ahondar más en la gratificante sensación de exploración. Podría hablarte de cómo notaba las mejoras de los amuletos y cómo iba y volvía con una sonrisa en la cara. Han sido casi 20 horas y llevo el 60 y pico por ciento. Podría contarte muchísimo más, pero lo voy a dejar en que… ¿Cómo que no encuentras la corona? ¡A que voy yo y la encuentro! Es uno de los mejores Metroidvania que he jugado en muchísimo tiempo y el mejor juego de Ubi en los últimos 10 años. Cosas como Prince of Persia de Lost Crown son las que pasan cuando Ubisoft deja a esa gente tan increíblemente preparada y con tantísimo talento que tiene contratada mandanguee con sus mandangas. ¡Hosties! Porque esto es lo que consiguió Ubisoft en sus buenos tiempos. Esta compañía muchas veces parece más un meme que otra cosa. Vale, sobre todo por las clásicas Ubisoftadas y bugs masivos. Es una empresa que cuando pilla un hueso no lo suelta hasta que está totalmente roído. Bueno, como todas, pero en Ubi se siente especialmente exagerado. Encontró cómo hacer un mundo abierto que gustara a todo el mundo y se ancló ahí. Assassin's Creed sigue siendo una de las sagas que más venden en cada lanzamiento y aún así seguimos diciendo que son todos iguales y que suelen aportar escasísimas novedades. Es básicamente el mismo juego con distintos personajes. Pero las ventas dejan en evidencia la cámara de Echo en la que vivimos muchos y muchas. Estos juegos siguen gustando, aunque sean copia tras copia y si te gustan, superviene a disfrutarlos a muerte. Pero eso no quita que Ubi se haya apalancado en lo que ya controla a la perfección y se les note el terror por salirse de esa cuadrícula. Coña, ahí tienes el Mirage, que están intentando hacer como un híbrido de assassins entre lo que tienen ya por la mano, que tienen controladísimo, pero volviendo a los orígenes un poco. Eso sí, así como con muchísimo cuidado no sea caso que rompan algo. Cuando han demostrado en incontables ocasiones que saben hacerlo. Far Cry 2 fue un riesgo espectacular que no cuajó y ahora se habla de él como una obra de culto totalmente incomprendida. Vale, pues eso que no salió bien en su día nos trajo Far Cry 3, que fue algo maravilloso y totalmente inesperado. Era divertido, irreverente, con un malo estupendo, con chorrocientas mecánicas y cambios. Esa es la Ubisoft que mola. Entonces se pusieron a hacer Far Cry 3 durante años cambiándole el número y poco más. Y me juego las gónadas que no era porque la gente que trabajara en ellos no quisiera hacer algo más, sino por estar encorsetados en haz esto que funciona y punto. ¿Cuántas veces habré dicho y he escuchado por todos los lados que el mejor Far Cry es el Blood Dragon? Un DLC del 3 donde se volvieron locos del todo y es el que se recuerda muchas veces como el más chulo. Ni una pista pillada al vuelo, ¿eh, Ubisoft? O sea, es que se te pasan todas. Assassin's Creed sufrió exactamente de lo mismo. El original, el interesante, a pesar de todos sus problemas que los tenía, fue el primero. Era algo nuevo y fresquísimo. El 2, sé que casi todo el mundo lo considera el techo de la saga, pero bueno, yo ya lo siento, a mí es que no me entusiasmó. Me pareció el 1 con dos cositas más y no tan bien llevadas. Ya sé que el problema es mío, lo tengo asumido. Y sí, Ezio era la hostia, pero a mí empezaron a perderme tú. A partir de ahí, basándose en sus recreaciones impresionantes de distintas ciudades en distintas épocas, los Assassins evolucionaron entre cero y nada. Sí, había novedades, pero se sentían como un sombrero nuevo. Estoy hablando en términos generales, ¿vale? No nos volvamos locos. La cosa es que se dieron cuenta de cuánto habían quemado a la gente, consumidores y trabajadores, así que pararon. No sin antes intentar hacer un juego con la idea de los barcos del Assassin's Creed 4, llamado Skull & Bones, ¿eh? Y bueno, ya estamos viendo cómo funciona lo de estirar todavía más a una historia. Y de nuevo, haciendo la clásica de Ubisoft, se dieron unos años y sacaron Origins, una revisión casi completa de la idea inicial y fue un juego fantástico. ¿Qué hicieron tras los aplausos y el éxito? Volver a sacar uno al año exactamente igual, solo que más grande a niveles dantescos y variando la época. Punto. Es que parece que no lo puedan evitar, que les dé un miedo desmesurado que nos olvidemos en un minuto de algo que nos ha gustado tanto y si nos olvidamos no monetizan, así que otro y otro y otro. Ubi tiene ese problema, que lo que se le da bien, se le da muy bien. Tanto que es incapaz de parar hasta romperlo, pero al otro lado de una paradoja extraña, también es una de las triple As que de vez en cuando se la juega con nuevas IPs. Corría riesgos y eso no suele verse. De Ubi se puede decir mucho y a veces cosas francamente chungas que salen del margen de los jueguitos, pero si algo tuvo como desarrolladora es que cada cierto tiempo aparecía con algo nuevo y fresco y pensabas, joder, esto sí, ahora sí. Como por ejemplo el Valiant Hearts, un juego con estética muy indie sobre la primera guerra mundial y te lo calzas fuerte y lo gozas y lloras como un niño chico y es buenísimo y te sueltan un Child of Light, que es un juego precioso y dices, coña, esto es de Ubisoft y te tiran a la cara de forma sorpresiva un For Honor, como un nuevo AAA multijugador que no se parecía en nada a ningún otro que hubiera jugado y te quedas ojiplático. Por cierto, siempre que sale el tema de For Honor, me llega que está roto, que ya no juega casi nadie, que está lleno de gente, pero que no mola, pero que mola un huevo. Ni idea, yo lo jugué de lanzamiento un rato largo y fue espectacular. Porque era Ubisoft haciendo algo nuevo y ahí es donde para mí brilla más fuerte. Te recuerdo que Beyond Good and Evil fue un riesgo que tomó Ubisoft y se comió un torrao. Ahora es un juego recordado y querido, pero no te creas que funcionó como esperaban. Y era estupendo, del 2 ni se sabe ni se conoce. Yo no sé la pasta que llevan metida ahí para algo que no se sabe nada, así que vete a saber lo que ocurre porque empieza a oler. ¿Pero te acuerdas de Rayman Legends? Porque me cago en Ross, ¿pero qué pasó aquí? Dieron con los Rabbids y mataron al Prota, así que a los muchísimos años decidieron recuperarlo y le dieron otra vida, quizá su mejor vida. Y luego pasó al revés, tenían a Rayman súper potente, pero habían perdido a los Rabbids, pues lo juntamos con Mario y sale un juegazo. Y no olvidemos la respuesta a Metal Gear con sus Splinter Cell, que eran algo loquísimo a nivel gráfico y técnico. Vale que es una saga que a mí ni fun y fa, pero hostis, la surprise. Luego está ese Hyper Escape como intento de meterse de lleno en los Battle Royale cuando era casi imposible. Bueno, y así le fue. Y aun siendo un intento claro de no perderse otra ola, se sentía más fresco que los otros. Oye, pero bueno, claro, yo es que le di no sé cuántas horas al Battlegrounds hasta odiarme a mí mismo, así que yo qué sé. Verás que no he comentado Watch Dogs. Bueno, es que el 1 fue una broma, el 2 es divertidísimo en rasgos generales, because Movimiento Ubisoft de me espero dos añitos para dar con algo mejor. Y el Legends me pone muy triste, porque tiene un sistema de población absurdísimo, nunca visto, totalmente desaprovechado por intentar encorsetarlo en la misma fórmula de siempre. De lo último que hemos visto, el nuevo Avatar. Es un juego que no está mal, es entretenido y se ve de lujo, pero vuelve el mismo patrón. Coges algo y lo encorsetas, qué palabra más bonita, no paro de usarla, en esa clase de mundo que tan bien sabes hacer, consiguiendo que no llegue a sentirse nuevo ni especial, que luche por tener su propia personalidad. Yo lo poco que jugué me pareció chulo, pero para muchísima gente se quedó en Es otro juego de Ubisoft. Y estas palabras tienen muchísima fuerza en el imaginario colectivo de la mente de las personas humanas. En Ubi no siempre la clavan, pero entre obras inmensas, repetitivas hasta el hastío y la muerte cerebral, solían soltar cositas. Corría riesgos superinteresantes que a nivel de ventas a veces iba bien, a veces no. Pero era un placer estar atento a ver con qué sorpresa aparecían. Y esto ocurría cuando se sacaban la cabeza del culo y dejaban que los talentos que tienen ahí trabajando, que son talentos talentosísimos, hicieran simplemente otra cosa. Y esta Ubisoft para mí estaba ya casi desaparecida y de repente en una presentación random aparece un Prince of Persia nuevo que busca en coronas y dice ¿Pero cómo? ¿Pero y esto? ¿Pero qué? Y resulta como ha pasado y quedado demostrado en tantísimas otras ocasiones que has dejado que un gran equipo trabaje en algo nuevo con la pasión que ello implica y seguramente habrán tenido la libertad para hacer su puto trabajo y han sacado un Metroidvania estupendísimo y uno de los mejores juegos de la compañía en los últimos 10 años. Que ahí es nada, ¿eh campeón? ¿Cuántas más veces tiene que pasar para que se den cuenta del ciclo absurdo que perpetúan? La respuesta es sí. Príncipe de Persia, oye no la encuentro, cómprate una corona nueva, sale a 50 euros. Te voy a decir que mientras lo jugaba, no sé por qué, yo estaba convencidísimo que saldría a 40. Cada uno hace el juego y le pone el precio que quiera, ¿eh? Solo digo que estás tratando con un género que tiene una pared de ladrillos que no se puede saltar ni rodear llamada Hollow Knight. Igualmente yo lo que te puedo decir es que lo he disfrutado como no disfrutaba un juego de Ubisoft en añísimos y que te lo recomiendo con toda la ansia. También me gustaría que pasaran dos o tres años hasta el siguiente, que no me inflen a DLCs o me embutan uno nuevo el próximo enero. Que me lo comería con fruición, ya te lo digo ahora, pero entonces harían otro, y otro, y otro, y volveríamos a empezar la misma rueda cansina de siempre. Un estudio pequeño tiene que aprovechar cualquier ola. Uno como Ubisoft puede permitirse el lujo de sacar un muy buen juego y dejarnos disfrutar de él mientras pasa el tiempo y generamos más ganas de lo mismo sin tener que dárnoslo al bulto. Lo que Ubisoft se ha demostrado una y otra vez es que si das tiempo y libertad a tus equipos para que maceren nuevas ideas y trabajen con calma en ellas, lo que tenemos son juegos sorprendentes e inolvidables como este. Y eso implica que querremos más, pero que no necesitamos otro mañana mismo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Gracias. Adiós, te quiero.